Ey, cabrones, suena de music Once again, gang, 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 gang I'm a little my baby baby Hoy casi, casi, yeah Estrello la mionca Me distraje viendo las foticos de tu pose, yeah Me gusta como ronca Ropa de diseñador toda exclusiva Que chimba las notas de vos cuando dices ¿Qué más, bebé? ¿Qué más, bebé? Vamos a tomar no more que esto es hasta el amanecer Una vuelta con la ciudad Pero sabe que termina en el bar Una amiguitica oficial Pero sabe que la roba, yeah Mi cuerpo es trabajao, pero se puso teta Y tiene el vicio de parcharse en sabanetas Tenía un capo, pero se aburrió muy rápido Le secuestró la camioneta Solo quiere estar soltera Perreando y facturando No somos culos, pero estamos vacilando, tú bebiendo, yo quemando, yo acostado, tú brincando Ninguno la parte como yo, por eso está llamando Que no suba la nota, cuando te sientas loca Te voy a quitar la ropa, hacértelo en la troca Yo sé que a ti te gusta, y a mí que me provoca Y si estoy en la boca, bajo el efecto eco Y lo hacemos en la troca, amanecemos en la troca Nos rociamos en la troca, donde sea entramos en troca Baby, tú me tienes loco, loco, yo te tengo loca Y las cuatro gente con Maluma, según tiene la troca Que chingas las notas de vos, cuando dices que más bebé Que vamos a comarnos, porque esto es hasta el amanecer Una vuelta por la ciudad, pero sabes que termina en el bar Una amiguita oficial, pero sabes que la rompa Hoy salgo de la casa aceitada De camino con el chiste, me cao Con la capa, ¿por qué no acostumbrado? Paparazzi, los flashes, metían en el secador Me metí una pila, dale, mami, vacila Que chima el mezcal, pa' el carajo, el tequila Si vamos a quemar, que sea de la más fina Y si esto el fin termina, que sea en tu barriga Oh, perdones, si esta noche se nos acaban los condones Totalmente tomamos malas decisiones Si tenemos hijos a mí sin cojones No, mentira, mentira, mi amor, mentira Que chingas las notas de vos, cuando dices que más bebé Que vamos a tomarnos, porque esto es hasta el amanecer Una vuelta por la ciudad, pero sabes que termina en el barrio Una amiguita oficial, pero sabes que la rompa Eje, se, 420 malos, với, Dios Santo amor De su gas, alicachel Dios Santo moja un ros en la truca Lo va a quitar el chofi De Cali, pa' me da yo y me da yo a Cali ¡Gracias!